La ministra de Educación, Carla de Varela, reiteró el domingo durante una cadena nacional de televisión que los centros educativos continuarán cerrados hasta que el Ministerio de Salud lo considere conveniente. Reiterarle a las familias salvadoreñas que las escuelas van a permanecer cerradas. ¿Por qué? Porque la evolución de la pandemia no nos permite tomar semejante responsabilidad. Y es solamente el Ministerio de Salud quien nos va a decir cómo y cuándo. No quiere decir que no estemos listos, tenemos un protocolo, pero creo que sería un atentado y sería una irresponsabilidad abrir las escuelas en este momento. La titular de Educación justificó esta acción aludiendo que dentro del gremio de educadores hay más de 5.000 maestros que son mayores a los 60 años, lo que los vuelve vulnerables al COVID-19. Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de 47 docentes al día de hoy. Imagínese usted si tuviésemos abiertas las escuelas. Además hay que tener en cuenta que casi 5.000 docentes son mayores de 60 años, de los 43.000 docentes que tenemos. Entonces es el ministro quien nos va a decir en qué momento, cómo y a dónde. Y son ellos quienes nos van a decir si el protocolo que hemos elaborado es el correcto. Lo estamos trabajando, lo estamos discutiendo y está prácticamente finalizado. Sin embargo, no se va a poner en práctica hasta que el Ministerio de Salud nos diga. De Varela recalcó que hasta la fecha ya se ha capacitado al 67% de los docentes a escala nacional para el uso de las herramientas de Google Classroom y que pronto podrán usar la radio para impartir las clases a los estudiantes de todos los niveles. Estamos casi listos, gracias a la ayuda de UNICEF, para poder utilizar la radio de manera completa, 100%. Hemos iniciado con la radio solamente para primera infancia, pero ya tenemos prácticamente la programación y la planificación para utilizar la radio para todos los niveles educativos. En coordinación con la Secretaría de Innovación, hemos formado ya al 67% de nuestros docentes en el uso de la plataforma de Google Classroom. Y la próxima semana, a partir de mañana, retomaremos la entrega de las computadoras a todos nuestros docentes que tuvimos que interrumpir por el nivel de contagios. Cada docente va a tener su computadora. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.